En la sombra es que las caras salen mejor. ¡Santa! Ya se te ve, te te puedo pasar. A ver, exacto en medio. Ahí. ¡Santa! En la mesa del Lomero, en el pueblo de los Ahab, en la mesa del Robredón, hay una fe en su voluntad que tiene los padres que no. El corazón canta su canción de la actitud y amor a su Señor. ¡Qué bueno es alabar a Dios, Dios, propiedad, y Dios mejor! Al lado del río Tieta, en el cerro el almacén, al lado del río Tieta. En la sombra es que las caras salen ganar, está la bonita fiesta. El corazón canta su canción de la actitud y amor, canta su Señor. ¡Qué bueno es alabar a Dios, y juntos procurar, y lo mejor! Se ha construido una y mitad, con el sudor de la gente, se ha construido una y mitad, para que pueda tener esa insidio su capacidad. ¡Viva! ¡Fuera! Gracias. 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 10, 10, 12, 14, oiga 13 por ahí, 14, 25 a la 1, 25 a la 2, 30, 30 a la floreta, 30 a la uña, 30 a las 2 y 30 a las 3, papate.